La marea crece, cuantas veces te ha hecho sonreír, esta no es manera de vivir, cuantas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal. Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar salir, salir corriendo. ¿Cuántos golpes dan las horas a lo largo de un día en las rocas? ¿Cuántos veces tienes que pescar en el desierto del mundo del mar? ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar salir, salir corriendo. Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar salir, salir corriendo.